La columna ya ha llegado hasta la Puerta del Sol, donde van a confluir con el resto de miles de personas procedentes de toda España, que hoy, 16 de octubre, se dan cita en Madrid para manifestarse en la puerta del Congreso, para pedir la continuidad de las presiones públicas. Feli, ¿tú dónde vienes? De Badajoz. De Badajoz. ¿Cuánto cobras al mes? 650 euros. Vamos avanzando. Y eres viuda, me dices. Soy viuda, hace 27 años. ¿Y con esos 650 euros, para qué te llega a fin de mes? Pues no me llega para nada, porque pagas luz, pagas casa, vivo sola, entonces tú gastas, tienes las mismas necesidades que una familia, porque tienes que pagar luz, tienes que pagar todo, los gastos de una casa, no comunidad. Feliz, por mucha subida cada gobierno deberían subirlo más, ¿no? Claro, por lo menos llegar a una pensión que una mujer o un hombre pudiese vivir, porque la verdad que en Extremadura tenemos las pensiones más bajas. Mira, te regalamos, nuestro clavel es el símbolo, así como el símbolo rojo significa la revolución portuguesa, el clavel blanco es la revolución nuestra, de los cabellos blancos, de los regalos. Aquí todos luchamos por nuestro futuro. Sí, porque se te pondrá en blanco también aquí. ¡O bien, de 100, o bien! ¡Alecciones, elegientes! ¡O bien, de 100, o 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 bien, de 100. Estamos prácticamente en la cabeza de la manifestación. Estamos llegando ya al Congreso de los Diputados, está a muy poquitos metros de donde nos encontramos. Y este es el ambiente que se respira a estas horas, cuando es casi la una de la tarde, en las inmediaciones de la Fuente de Neptuno. Miles de personas reivindicando los derechos de todo un colectivo, pero también muchas personas que nos han contado sus historias personales. Aitor, eres de Euskadi, pero tus abuelos eran de Esparragosa de la Serena. Sí, correcto. Y vienes aquí, a pesar de ser joven, a apoyar a esta gente, ¿no? Los pensionistas. Claro, al final, la lucha de los pensionistas es una causa que debemos apoyar a todos los miembros de la clase trabajadora y por eso hoy estamos ahí mostrando solidaridad. Tus abuelos emigraron a Euskadi en los años 60, 70. Sí. Lucharon mucho porque hoy estemos como estamos y parece que volvemos atrás. Sí, ellos tuvieron que emigrar por necesidad y hoy muchas cosas que tenemos son gracias a ellos. Felisa, usted es de Guareña. Sí. ¿Cuánto cobra al mes? Pues 670. 670. ¿Con ese dinero llega bien a fin de mes? Llego muerto de hambre. Ni tengo teléfono en casa, nada, nada, nada. No puedo pagarlo. Y cuando pasa la una de la tarde, la cabeza de la manifestación ya se encuentra en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Muchas personas, miles de ellas procedentes de toda España, que todavía se van a quedar unas horas aquí, a pesar de no poder pasar más allá, reivindicando sus derechos en los diferentes idiomas del Estado.